¿En qué situación... Carlos, ¿a qué situación...? No, 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 tengo que... Tom, ¿en qué situación vendría a esta clase sin pantalones? ¿Pantalones? Nunca. Bueno, sin pantalones, sí. Sí, 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 pero es un poco pronto aquí, solamente a nueve de la mañana. Si no me despierta, despiertara en buen tiempo, vendría a la clase sin pantalones. Si no me despertara, ok, como tarde, ¿no? Como si llegara tarde. A tiempo, decimos. A tiempo. A tiempo. Ok. ¿Duermes con pantalones? Estás pidiendo el bueno de la vida, eh. Bueno, durante el invierno aquí, con abrigo, con botas, con... Porque cuando hace menos... Menos 20 grados, es un poco... También mi casa es muy vieja. Tiene casi 150 años. Sería muy simpático. Todo sin pantalones. Aquí todo perfecto, todo muy formal, muy serio, pero por debajo. Sí, 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 sí. Hace muchos años había un cómic de Gilbert cuando él trabajaba en casa y él tiene un muñeco en su dedo con camisa y corbata, porque hace muchos años, porque hace muchos años, porque hace muchos años, porque hace muchos años los cámaras no son muy buenos y él era todo desnudo, pero hay un puppet, una... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Una marioneta, no? ¿Una marioneta? Un marioneta en su dedo, que parece exactamente como él con camisa y corbata. Pues seguramente que hará pasar muchas de estas cosas, porque mucha gente se pone a hacer cosas online y no lo ha hecho nunca y tiene... Pues bueno, pues puede decir, bueno, no pasa nada porque lleve pantalones o lo que sea, o no lleve ropa, pero después te levantas un momento... Pero ahora hay muchos artículos en el web, especialmente para mujeres, como maquillarse por presentarse muy bien en Zoom. Alessandro, ¿en qué situación tú te...? Yo nunca llevo pantalones en las reuniones en Zoom. Entonces es una pregunta que no me dice nada. No hace falta el subjuntivo, ¿no? Hice una reunión con mi oficina hace unos tres, cuatro días y todos se cumplimentaron conmigo porque tenía un traje con corbata muy bonito en la parte de arriba. Pero nadie... Todos me felicitaron, sí. Pero nadie se dio cuenta de que yo llevaba los pantalones del pijama. Y bueno... Es muy arriesgado, Alessandro. Si tocan el tiempo... Estaba medio vestido. Si pasa cualquier cosa, es un poquito arriesgado. Y bueno, si pasa algo, detengo el vídeo. Sí, ok. Detengo el vídeo. David está cogiendo ideas, David. ¿Cómo hacen los estudiantes en la enseñanza a distancia? Están todos... Sí, claro. Todos. A mí alguna vez me ha pasado, sí, pero me ha pasado de tirarme el café un momento antes de empezar a tirar el café y caer en el pantalón. Y entonces tener que, para no llegar tarde, los nervios, tal, me lo quito y estoy así. Pero es arriesgado. Te levantas para... Voy a coger un libro, te levantas y... Sí. Pierdes toda la formalidad. Bueno, en parte era broma. O sea, en este momento estoy llevando pantalones. Pero normalmente no llevo pantalones muy elegantes. Pantalones cortos, por ejemplo. Algo más así. No estoy completamente desnudo. No, pero no... Llevo algo. Algo que... Algo lo llevo. Algo llevas. Bueno, pues en italiano complementare, ¿no? El complimenti es felicitar. Sí, sí, claro. Se felicitaron conmigo. Se felicitaron conmigo. Me felicitaron por... Porque solo los cumplidos. El sustantivo existe, los cumplidos. Exacto. Pero complementar no existe. Claro, claro. Es un italianismo. Exacto. Hacer un cumplido, ¿no? Qué guapo estás hoyo. Hacer un cumplido. Sí, sí. Se felicitaron. Cumplido. Tu turno, Tom. Pregunta lo que quieras, va. Yo he puesto una lista de cuatro tonterías, pero las posibilidades son infinitas. Las posibilidades de decir preguntas estúpidas son infinitas. Yo he puesto aquí la del hotel y la de los bebés. Oh, creo una pregunta. Sí, pero Carlos, ¿en qué situación vendrías a este caso con dos bebés? No tengo bebés ahora. Son grandes. Pero... Pues si la madre me dijera, Carlos, ve a bajar al perro. Un clásico a mi familia. Tengo clase. Me importa. No me importa. Que es muy clásico. Yo aquí... ¡Bum! ¡Hola, niños! Silencio. Los tengo ahora en el sofá viendo algo de televisión, que con eso están súper tranquilos. Pero para mí es fácil. Pero para ti es más complicado, ¿no? ¿En qué situación? Sí, bueno, sí. Si me fallece... Si me fallece... Si me fallece... Todas las... Profilácticas. Profilácticas. Bueno, sí, los condones. Los condones. Los condones. Vendría, supongo, a esta clase con dos bebés. Ah, con dos bebés. Ah... Ah... Creo que, bueno, este... No lo sé. Bueno, y... Ah... ¡Pum! Dos a la vez. ¡Ay! No... Mmm... 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 Sí, sí. Creo que esto no tiene... No hay situación. Bueno, podrían ser los hijos de tu compañero. Sí. Bueno, supongo que sí. Y tiene que ir al baño un momento, rápidamente. Venga, solo es un minuto. Claro, claro. Tendrían que ser bebés de alguien diferente. Míos, no. Bueno, supongo que cuando vuelvo a los Estados Unidos, aunque no hay bebés tampoco. No han... No son bebés tampoco. Mis, ah... Sobrinos. Si fuese... Si... No, no. Si estuve... Si estuviera... Si estuviera. Si estuviera en... En la casa de mi hermana. Y ella tiene un... Una hija de cuatro años y un bebé de nueve meses o algo. Ahí sí. Sí. Hacemos una conexión y estás con los dos. O sea... Yo creo que nunca. Pero bueno, a veces sí. A veces al final de la clase vienen y si me dicen, trae... Saca a los niños. Yo los traigo y se ponen aquí y hacen preguntas. A veces pasa. Bueno, es súper... Hacen preguntas muy naturales que está guay. ¿Quién falta por preguntar con niños, Tom? ¿Tú o no? No, no tengo niños. Tengo... Pero... Gatos. Podrían ser dos bebés de gato, ¿no? Si mis gatos tuvieran hambre, es posible, vendría a la clase con dos gatos porque cuando es la hora de comer, los gatos amerecen. Como mágicos. Siempre están listos. Siempre están listos. Sí, siempre listos. Como relojes. ¿Quién te toca preguntar, Alessandro? ¿Te toca? Lanza una pregunta. Ha lanzado... Una pregunta, bueno. ¿En qué situación? Una pregunta. La que tú quieras. ¿En qué situación y a quién tú quieras? Para... Para...